¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su oficio? 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 Líder de comando escuadra, comprueben su buco. Líder de comando escuadra, confirmen el contacto buco. Líder cultista, estrellado. ¿Tienen la bomba vírica? Maldición. ¿Tienen la bomba vírica? Líder de comando escuadra, aseguraremos la posi... ¡Kelstros! Ulfar, me dirijo a la zona del choque. ¿Me reciben? ¿Hay señales del comandante? Negativo. No ha habido contacto desde el choque. ¡Estoy aquí! ¡Kelstros tiene, hermano! ¿Cuáles son sus órdenes? Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera, la detonaremos y veremos a los tiránidos perrecer. Será una visión divina. ¡El transmisor debe estar ameniado! Por magantes, la zona debe estar infestada con ellos. Escarlidos con nosotros los tres cuáles per Como significa la Sra. Leárgando número 10 de oreja. El hombre establece bien la bomba quinta. ¡Vulfar! ¿Dónde está la condenada bomba vírica? Estos condenados engendros me tienen saturado. ¿Se sale algo del hermano Darius o del comandante? No. Solo quedamos nosotros para compartir la gloria, Kestrus. ¡Aguadro de mi hermanos! ¡Aguadro de mi hermanos! ¡Aguadro de mi hermanos! ¡Aguadro de mi hermano! Calme a detenerme. ¡No! 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 ¡Por favor, tiene que llegar a esa bomba! ¡Lo conseguiré! Aunque tenga que abrirme paso a bocados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, alimañas! ¡Me tiraré secanas limpiándome los dientes de tantos senos! ¡Vamos! ¡Nada para detener a los tiránidos! ¡Casi he llegado a la zona del choque! Simplemente asegúrese de que el lanzador siga en pie cuando llegue. ¡Aguantaré la posición todo lo que pueda! ¡Aguantaré! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Comando! ¡Estoy en la zona del choque! ¡Ulfar! ¡Espere! ¡Vamos! Beren, hermano, ha honrado al Imperium con su devoción. Beren, hermano, ha honrado al Imperium. Búlfar, Kjelstros, si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo al lanzador orbital. Solo mordéis así de fuertes senos. ¡Ven ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Los piránidos han invadido el perímetro! ¡Wulfar, hay alguien ahí! ¡La bomba está en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha servido bien al Emperador Relphano! ¡Pegúrame el registro! Cualquier un día imperial que recupere este registro Mi comando realizó un aterrizaje forzoso Todos mis hermanos han muerto A manos de los tiránidos Tengo la bomba vírica Avanzo al lanzador orbital Dispararé a la estratosfera Donde se dispersará sobre los tiránidos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Continuar registro. El virus es nuestra única oportunidad de pasar la invasión tiránica. El virus se extenderá entre sus fuerzas. Se adaptarán, pero los ralentizará. Debemos lanzar el virus a la estratosfera. El resto es irrelevante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es necesario realizar el reto de salvaguarda. Busquen a un magos autorizado en la consola de mando. Espíritu Bacchner, ¿dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior, el Magos de Guardia no responde. ¡Invoca el ascensor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La herida era mortal. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Le hemos rehecho. Y ahora pasa a ser un primaris. ¿Por qué? El mismo Lord Calgar fue quien dio la orden. ¿Está aquí? No. El primarca lo ha llamado. Temo volver a la fortaleza. Ha sido reasignado. Pero yo soy un vigía de la muerte. La Inquisición no encontró signos de corrupción. Titus fue acusado de herejía. Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte casi un siglo. Y en ese tiempo jamás ha flaqueado. No obstante, nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía y le concederemos la absolución. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. La intervención Rubicom le ha convertido en un marine primaris. Ahora es más fuerte, más rápido y más resistente. Tomará su lugar como ultramarine una vez más. Sus hermanos sabrán que ha servido en los vigías de la muerte. Mas su estado deshonorable como escudo negro ha sido censurado en los archivos. Si lo descubrieran, sin duda habría... Preguntas. Lord Calgar le ha ofrecido una segunda oportunidad. Aprovechela. El sargento Ventiad ha asegurado el puerto espacial y les ha cedido su defensa a los cadianos. Ventiad, ¿eh? A los guardias les esperan semanas limpiando pedazos. Hermano. Teniente. Godanus, tenemos trabajo. Rebuna al resto de la escuadra en la cubierta de puerto. Sigue ahí. Sigue ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo mis reservas sobre su reincorporación. Sé que hay preguntas y sospechas. No puedo permitirme esa discordia con mis hombres. Ahora no. Ahora es teniente. ¿Es un problema? No, Capitán. Muy bien. Nos enfrentamos a una flota tiránida. Luchamos en dos planetas. Abarax, un mundo colmena, y Kadaku, que ya conoce. Abandonaremos Kadaku. Allí se realiza la investigación del Adeptus Mechanicus. Estamos evacuando activos críticos y personal. Esas armas despejan el cielo para nuestras naves. Los tiránidos están al tanto. Baje al planeta y proteja las armas. Capitán, quería verme. Sargento, este es el Teniente Titus. Tomará el mando de su escuadra. Señor... Le espero en el terreno en 30 minutos. Retírese. Teniente, disculpe que haya vacilado. Tan solo estoy sorprendido por este desarrollo. Yo también. Sargento Gadriel, la absolvedora está lista para salir. Hermano Cairon, este es el Teniente Titus. Dirigirá a su escuadra. ¿Ah, sí? Vaya, me alegro de tener a un comandante con tanta experiencia. ¿El resto de la escuadra está lista? Ya están en la cubierta de vuelo. Muy bien, salimos de inmediato. ¿Cuál es nuestro deber? Los cadianos han perdido el control de las armas orbitales. Hemos de retomarlas. ¿Ya las han perdido? Los tiránidos están lanzando salvas de esporas considerables a esas armas. Me sorprende que los cadianos hayan resistido tanto. Los hermanos Lireo, Altareus y Elion forman el resto de su escuadra. ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado a tiránidos? Solo estos últimos dos días. Entonces hay mucho que aprender. Lo estoy deseando. Atención a todos. ¿Qué están haciendo? Que ahora el corispo de los que dejanos se cambien de poco. Pero los que les almando tendrán más detalles. Esas cargas explosivas no están bien aseguradas. ¿Sabe lo que pasaría si alguna se soltase? Una pena que los efectos de la bomba vírica duren tan poco. ¿Sargento? Hermanos, el Teniente Titus se une a nosotros. Bienvenido, hermano. Seguiremos sus órdenes. Partimos de inmediato. Sí, mi Teniente. Partimos de inmediato. Partimos de inmediato. Señor, ¿fue vigía de la muerte? Sí. Debió ser un gran honor. Servir con usted también lo es Llegando a zona de despliegue Vamos Ve esos galardones Nuestro teniente tiene más de 200 años No nació siendo primaris Es verdad Y le ha arrebatado el mando ¡En pie, soldado! ¡Defienda el flanco oeste! ¡Y reabastezcan esos Volteres pesados! ¡Milord! Mayor Sarcana, octavo regimiento de Cadia Mayor, póngame al día Esas bestias han tomado las armas orbitales Acorralándolos en este campamento y se preparan para atacar Lireo, llévese al Tareus y a Elion y quédese aquí para asegurar el campamento Sí, hermano Mayor, debemos llegar a las armas defensivas Sí, milord Sí, milord Maldición La situación ha empeorado Esas malditas cárgolas contaminan los cielos Los tiránidos han tomado las armas orbitales Así es Los interesantes ataques dificultan lanzar una contraofensiva Nos encargaremos de ello Mayor, se acercan más por el este Recuerden el flanco oeste ¡Acompáñelo! Ayudaremos en la defensa Muy bien, milord No tienen fin Eso ya lo veremos Espero que lleve la fuente, hermano Ya lo creo ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! Aquí vienen ¡Por la gloria de Ultramar! Milord, inteligencia informa de que hay varios enjambres acercándose Diríjanos a ellos Enviando coordenadas a su pantalla a Auspex Milord, estamos preparando un ataque aéreo ¿Puede retener al enemigo hasta que impacte? No le quema duda ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Gracias! ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Listos pirámides! ¡Es químicos А diving! ¡Listos pirámides! Tengo que recargar. Recargando. Recargando. Despejando el camino. Necesito munición. Recargando. Recargando. Recargando cargadores. Recargando. 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 En esta base todos les deben la vida a mis flores El emperador nos protege Para alcanzar las armas de defensa orbital tendremos que atravesar la jungla Hermano Lireo, ayude a los cadianos con las líneas defensivas y avise cuando acaben Sí, teniente, no llevará mucho Las armas orbitales están al otro lado del pantano No bajen la guardia, los tiránidos estarán esperando Esto será de utilidad Tengo que recargar Aquí debió originarse el enjambre Estos cascarones están por todos lados Máquinas vivientes y orgánicas Así es, sus naves, estos huevos, todo ello Su mera existencia es un sacrilegio Hoy los diezmaremos, hermano Un balado de aguas que tiene la diferencia Un gran真的很 chou Su mera de aguas Y contestar He intentado contactar con la Storm Talon abatida El hedor del lodazal era indescriptible Varios miembros del grupo se ahogaron en sus aguas El alcance de la infestación tiránida todavía es desconocido Las últimas lecturas sugerían que Kadaku estaba cerca del umbral para Exterminatus En ese caso, no lloraría por este mundo Ya ha tomado demasiado Por aquí, hermanos Muy bien No se queden quietos Recargando ¡Por el Emperador! ¡Demasiado lento! ¡Otro muy ganador! ¡Recargando! ¡Recargando armas! ¡Recargando armas! ¡Vamos! ¡Respite armas! ¡Demasiado! ¡No os록! ¡Vamos,titra! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esperaba algo más de los cadianos Perder las armas orbitales ha sido costoso Y han pagado por ello Pero los números del enemigo no son insignificantes En el trago de cadia tendrá que ser más ¿Conoce a este enemigo, hermano? Sí ¿Qué diferencia hay entre los tiránidos y los xenos? Son una plaga incesante Y son astutos La influencia que controla su mente colmena Los hace actuar como uno solo Cuidado, las esporas detonan al detectar amenazas cercanas Entonces tomemos la iniciativa y destruyámoslas ¡Encargando! 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 Sus doctrinas de combate son poco ortodoxas, pendiente ¿Qué compañías sirvieron antes de... Presentito de emperador en otros lugares ¿Migías de la muerte? Sí Algún día también espero compartir dicho honor ¡Encargando! ¡Encargando! ¡Argando! ¡Exacto de enco bütün! ¡El emperador mandiga a estas alibañas! ¡Tenemos que pasar! ¡Elimínenlos y continuemos! ¡Yo tengo munición! ¡Listo para desplegar tácticas especiales! ¡Fuélzame un cariño! ¡Gracias, hermano! ¡Cambiando cargador! ¡Gracias por la ayuda! ¡Tengo que recargar! ¡Toma esa o no se acerqueante! ¡Necesito munición! ¡Recargando! ¡Reabastecimiento! ¡Fuélzame un cariño! ¡Fuélzame un cariño! La ruta más directa es atravesando el pantano. ¡Adelante! No, el pantano estará infestado con Xenos. Hay un búnker a lo largo del lecho del río. Iremos por allí. Pero eso añadiría un tiempo considerable. Sin duda podríamos... No cambiaremos una buena estrategia por conveniencia. Como ordene. Así mejor. Teniente. Nuevas órdenes del capitán Akeran. Deberán continuar a solas. Entendido. Gracias, Lideo. Nos vemos en la resiliente. ¡Calgando! ¡Munición asegurada! ¡Munición asegurada! Ahí están, las armas orbitales. ¡Recargando! ¡Almañas exterminadas! ¡Los de florentación! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabasteciéndome! ¡Recargando armas! ¡Muy! ¡Reabastecimientos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oigo refuerzos! ¡No! 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 ¡Tengo que recargar! ¡Recargando! ¡Ángeles! ¡Estamos salvados! ¡Maldición! ¡No creo lo que ven mis ojos! ¡Cállate! ¡Reabasteciéndome! ¿Abandonarían su puesto, guardias? ¡No, milord! ¡Jamás! ¡Los hemos encerrado! ¡No podemos hacer más! ¡Abran la puerta! ¡Sí, milord! ¡Abran las puertas! ¡Pero señor, dijo! ¡Abran las condenadas puertas! ¡Otra oleada! ¡No podemos mantenerlos a raya! ¡Servirá a su emperador, soldado! ¡Tomen posiciones! ¡No dejen que les rodeen! ¿Qué están haciendo? ¡Intentando subir aquí! ¡Acaben con ellos! ¡Decargando! ¡No se aporta el horno! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Apuesto! ¡Digan y preparado! ¡Acaso no son soldados del Lord Castellano! ¡Luchen, maldita sea! ¿Dónde está el espíritu cadiano del que tanto he oído hablar? ¿Dónde está el espíritu cadiano del que tanto he oído hablar? ¿Dónde está el espíritu cadiano del que tanto he oído hablar? ¿Dónde está el espíritu cadiano del que tanto he oído hablar? ¿Dónde está el espíritu cadiano del que tanto he oído hablar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se atacando! ¡Las para golpe nuestro sacrificio! Objetivo destruido. ¡Ten atentos! ¡Equipos para poderse! ¡Reabastecimiento! ¡Pártelo! Otro muerto. ¡Milón! ¡Las puertas están abiertas! ¡Todo el mundo dentro! ¡Vamos! Sí, Milón. ¿No deberíamos eliminar el resto del enfambre? No tienen fin. Debemos concentrarnos en derribar la nave de Almena. Cierren las vueltas. Sí, Milón. Transmitiendo órdenes. ¡Un momento! ¡Que no des el fuego! Nunca he visto a los orcos hacer eso. Los hace más fáciles de matar. Todavía no los han visto en toda su gloria. ¡Lo estoy deseando! ¡Mayor Sarkana! ¡Adelante! Hemos topado con una de sus escuadras. ¡Gracias, Milón! ¡Les daré nuevas órdenes! ¡Tamino despejado! ¡Adelante! ¡Santa Terra! ¡Acabo de luchar junto a marines espaciales! Hemos sido vendetinos, Dany. Por su voluntad divina. ¡Qué matanza! ¡Eso no es excusa para la cobardía! ¡Qué matanza! Eso no es excusa para la cobardía. ¡Qué matanza! ¡No! ¡Hay que matanza! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde hay uno, siempre hay más. Donde hay uno, siempre hay más. Muy bien. ¡Cambiando cargador! ¡Esprentaos a la isla del emperador! 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 Debe de haber una consola para abrir. ¡Debe de haber una consola para abrir! ¡Esprentaos a la isla del emperador! ¡Vamos! ¡Esprentaos a la isla del emperador! ¡Recargando! ¡Obetivo destruido! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Nunca vende! ¡Tengo que recargarlo! ¡No! 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 ¡Nunca vende! ¡No! ¡Recargando arma! Claro no. ¡No! Te van aторы ¡Sarkana! ¡Le recibo! Hemos contactado con el Capitán Aiden. ¿Aiden? Pensé que lo había perdido. Estamos acercándonos a su posición. ¿Puede conectarme con él? Yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por el Emperador! Enlace establecido. Adelante, Mayor. Capitán Aiden. Pensé que había muerto. No será hoy, señor. Es más duro que la piel de Grox. Me lo tomaré como un cumplido. Aiden, tenemos que retomar esas armas orbitales. Mi armadura está lista para la acción. Encárguese de ello, Capitán. ¡Sí, señor! ¡Enmueven la ira cadiana! ¡Guardias! ¡Dolren al Emperador! ¡Será todo un placer, Milón! ¡Costenadas fuerzas! ¡Interporen nuestro camino! ¡Pues deshagámonos de ella! ¡Los controles deben de estar cerca! ¡Sultados! ¡Para trabajar! ¡Pues deshagámonos de ella! ¡Buen! 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 Alimañas exterminadas. ¡No me gusta eso, eh! ¡Buen! ¡Tengo que recargarlo! Camino despejado. ¡Adelante! ¡Recargando! 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 ¡Recargando armas! ¡Detengo! ¡Reabastecimiento! ¡Recuperándome! ¡Reabasteciéndome! ¡Esto será de utilidad! ¡La puerta está abriéndose! ¡Descuadra, muevan el trasero y crucen la puerta! ¡Vamos! ¡Contactemos con los cadianos! ¡Como ordene, teniente! ¡Coincido! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Tengo que recargar! ¡Ganado de fragmentación! ¡Ganado de fragmentación! ¡Ganado de fragmentación! ¡Ent enchido de fragmentación! ¡Que recargar! ¡No! Colin video! ¡Muy bien, hermano! Mediente, atravesar esta instalación. Llevará tiempo. Si redecoramos un poco, aceleraremos el proceso, mi lord. ¡Más engendros! ¡Cantando, Frank! Otro muerto. ¡Reabastecimiento! ¡Cociendo equipo! ¡Santa guerra! ¿Qué es eso? ¡Lo han truco! ¡Abríbenlo! Las criaturas a su alrededor son más resistentes. ¡Recargando! ¡Fragmentación va! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabasteciéndome! ¡Así mejor! ¡Cantando cargador! ¡Fragmentación! ¡Ream punto! ¡No! ¡Epa! ¡Fragmentación! ¡ terrain! ¡Fragmentación va! ¡Fragmentación va! ¡Suscríbete! ¡Reabastecimiento! Mayor, hemos retomado la instalación. Alabado sea el Emperador. Subiendo a un Valkyrie, me dirijo a su posición. ¡Despejado! ¡Activen esas armas! ¡Vamos! A esas naves Colmena les abriremos un boquete del tamaño de una fragata. No piense que va a claudicar sin luchar. ¿Cómo? La Mente Colmena, la gran inteligencia colectiva de los tiránidos. No debe subestimarse. ¡Mayor! ¡La carga de las armas se ha reducido a cero! ¡Costará despertar al espíritu máquina! ¡Rápido! Los tiránidos usarán todo lo que tienen contra esta instalación. Aquí la Mayor Sarcana. Desvíen el segundo y el tercer pelotón a las armas orbitales. ¡Recibido! ¡Enseñémosles de qué pasta está hecho el octavo! ¡Por Katia! ¡Sí! ¡Listas! Mayor, tenemos que establecer un perímetro. Mis tropas están en posiciones defensivas. Aguantarán la posición. El enemigo intentará escalar estos muros. No se lo permitan. No era mi intención. Un buen regalo de la forja. ¡Ahora, Anders! ¡Nos llorenos de los cruces! ¡Y nos seguiremos! ¡Fuérgimos! ¡Vámos,итесь! ¡Suscríbete! 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 arma. Teniente, las armas orbitales están operativas, pero el sistema de fijado no funciona. Hay que reiniciarlo manualmente. Entendido. Hermanos, apresurémonos. Recargando. Recargando. Recargando munición. Recargando. Ayúdenlo en lo que puedan, pero no tarden. Nuestra prioridad es el sistema de fijado. Sí, claro. Arribañas exterminadas. Arribañas exterminadas. Recargando. Recargando armas. Mejor, este ascensor les llevará a los controles. ¡Les protegeremos de los Xenos! Que el emperador les proteja. Recargando. Recargando. No. Los Gatos. Arribañas. No. Mayor Sarcana, casi hemos llegado al sistema de fijado Tendrán que subir manualmente los pétalos de la antena parabólica Nos encargaremos de ello Mayor, veo los mecanismos, un momento Cuidado, los tiranidos les han detectado Manténgalos a raya mientras yo me encargo Uno está listo Esto ya es otra cosa Por aquí hermanos Recargando Estabilizando constantes Recargando por su sangre ácida Fíjense en esta ubicación No 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 None ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se dirigen más cárgolas a la antena! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡El enemigo va por la antena! ¡Elimínenlos! ¡El enemigo ha dañado la antena! Reabasteciéndome. ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Listos! ¡Listos! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Listos! 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 ¡Hemos de mantenerlos a raya! ¡El enemigo ha dañado la escena! ¡Hemos de mantenerlos! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Hemos de mantenerlos a raya! Cambiando cargador Tácticas especiales listas ¡Milor! ¡La cena ha sufrido un daño considerable! ¡Está cargando! ¡No puedo levantarme! ¡Hora de levantarse! ¡No se acostumbre! ¡Portacorrer! ¡No! ¡No! ¡Otro muerto! ¡Así mejor! ¡Tengo que recargar! ¡No! 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 Cambiando cargador ¡Terminal para empezar el fijado! ¡Objetivos fijados! ¡Deleitémonos viendo cómo arden esas viles naves! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un galeo bastará. Nos conocemos lo suficiente. Un galeo bastará. Un galeo bastará. En este campo de batalla no habrá margen para ningún tipo de juicio correcto. Tengo la mente despejada y mi propósito claro. Que las directivas de nuestro querido primar Kareguien en cada una de sus acciones. Seguiré muy de cerca su progreso. Reflexionaré sobre sus palabras, Kareguien, pero por ahora el deber llama. Archimagos, por última vez tenemos que sacarlo de este mundo. Está demostrando una ignorancia exorbitante. ¡Nos superarán en minutos! Por el omnisio, ceso las interrupciones. Mayor. Akeran, finalmente me ha enviado lo que le pedí. Archimagos, es imperativo que evacúe inmediatamente. Negativo. No abandonaré los datos. Venga a mi instalación. Me comunicaré por poco. Prepárese para salir. No tardaremos. Mayor. Tengo una segunda unidad trabajando en algo que podría darle tiempo. Mi Lord. He perdido a tres escuadras intentando llegar al laboratorio. Creo que no estamos solos. Entendido. El emperador nos protege. Identifican. Ubicación del laboratorio en el extremo del panzano. Reitero. Factor de tiempo crítico. Contactaremos cuando tengamos noticias. Cuento con ello. Jamás podremos quitarle a nuestra armadura el hedor de este planeta. Comparada a su aura habitual, es una mejora, hermano. Cuánto jolgorio. ¡Cielos! 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 Balasan, a los calianos se les agota el tiempo. ¿A cuánto están de la instalación de Prometeo? ¡Entrando a la instalación! Han llegado rápido. Les vendrá bien el tiempo extra. ¿Qué ha sido eso? Nos dan caza. Fíjense en esta ubicación. ¡Recargando! Cordanos. Séptimos. Maldita sea. Esto es obra de un Lictor. Sargento Gadriel a la resiliente. Dos de nuestros hermanos han caído en combate. Envíen un apotecario. Recibido. Los honraremos, hermano Sargento. No pasarán por aquí. ¡Tengo que recargar! ¡Los topsidas me nublan los sentidos! ¡Recargando! ¡Un capente! ¡Reabasteciéndome! ¡Cambiando cargador! ¡No! ¡Ganada de fragmentación! ¡Recargando arma! ¡Detengo! ¡Tengo que recargar! ¡Ese paso ofrece un atajo! ¡Lo aprovecharemos! ¡Punición asegurada! ¡Adiós! ¡Vamos! Despejando el camino Este lugar huele a muerte Esta figura e ineficiencia es inaceptable Reitero, años de investigación en riesgo ¿Cómo se atreve a tratarle así? ¡El sabor era impresionante! ¡Reabastecimiento! ¡Reabasteciéndome! Un buen regalo de la forja ¡Punición asegurada! ¡Cogiendo equipo! ¡Cogiendo cargador! ¡Cogiendo! ¡Recargando! ¡Recuperándome! ¡De acuerdo! Cuando uno de esos exploradores Xenos destruyó nuestro reino Nos llegaron órdenes de abandonar el campamento El sargento transmitió la orden Cogió su espada sierra y se marchó del campamento Fue un desafío antiguo ¿Por qué accedió la cosa? Bueno, eso solo lo puede contestar la mente colmena Les oímos luchar durante horas Aullidos, chillidos, gritos de guerra El sargento volvió Le faltaba un brazo y estaba cubierto de sangre Arrastrando la cabeza cercenada de aquella cosa Ordenó que abandonáramos el campamento Aunque el explorador Xeno estuviera muerto Las órdenes, órdenes son, dijo Reabasteciéndome Reabasteciéndome Reabastecimiento Cargando Cambiando a nuevo cargador ¡Franco tiradores! Vigilen los alrededores Los tiranidos me nublan la misión ¡Franco tiradores! 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 ¡Acargar! Podemos atravesar este búnker. Reúnanse junto a la entrada. Munición asegurada. Equipo bélico listo. Esto será de utilidad. Armas de mano. Parece que está cerca. ¡Ajúdenlos por el emperador! ¡Ajúdenlos por el emperador! ¡Mantifed! ¡Ya lo puedo emperador! ¡Ajúdenlos por el emperador! ¡Ajúdenlos por el emperador! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca vende. ¡No! Reabasteciéndome. Los cadianos deberían estar orgullosos. Murieron con honor. Vengan. Nuestro trabajo no ha terminado. Un momento, hermanos. ¿Qué está aquí? ¿Cómo lo sabe? Algo va mal. Vigilen las espaldas. Atentos. Armas listas. Probad la muerte, animañas. ¿No? Este. ¿No? ¿PC? ¿Él ao Dónde? Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Reabastecimiento! ¡Me lo ha agarrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando armas! ¡Miren los fracos! 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 Solo armas a distancia ¡Miren los fracos! ¡Vamos con el piroblaster mientras los 10! ¡Vamos! ¡Reabastecimiento! ¡Cúbranme recargando! ¡Maldición! ¡Deben de ser miles! Esa puerta parece nuestra salida. Despejen el camino entre esas alimañas. ¡Corte eléctrico detectado! ¡Puerta de salida inoperativa! ¡Solución! ¡Prosegurar la energía! ¡Genial! ¡Necesitamos instrucciones! ¡Los controles del sistema eléctrico están en su posición! ¡No se acerquen demasiado! ¡Reabastecimiento! ¡Venga! ¡Secuencia de activación inicial! Fijo en los adultos sanados. Eléctricos detectados en las matrices divinas. ¡Exordizando! ¡Mantengan la distancia! ¡Recargando! ¡Sucios llenos! Los componentes se latirán bajo el nivel de Dios María. El despediré en cada segundo santo. ¡Ya! ¡Ya! Despediré en cada segundo santo. Despediré en cada segundo santo. Restauración inmediata. ¡Energía restaurada en polígrafos! ¡Avancen a la puerta! Los sabantígicos se atreven a bloquearnos el paso. ¡Castigaremos! ¡La vía no ha terminado! ¡No puedo levantarme! ¡Vuelva la refriega! ¡Ese! ¡Los devoradores! ¡Se retiran! Desarientados por el choque sinéptico. Piso despejado. ¡Adelante! ¡Cargando munición! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Munición asegurada! ¡Un momento, hermanos! Estas abominaciones están ocupadas en algo. Reúnen biomasa. ¡Humanos! Disueltos y recolectados. Mediante tubos de alimentación en la órbita. Terrible. Cuanto antes exterminemos a estos horrores, mejor. ¡Suscríbete! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabasteciéndome! ¡Tengo que recargar! ¡Granado de fragmentación! ¡La fragmentación va! ¡Nunca, vende! ¡Recargando! ¡Minas, Spola! ¡Cambiando cargador! ¡Coquiendo equipo! ¡Equipo! ¡Cairon, ¿a dónde vamos? ¡Hay que encabezar la habitación! ¡Equipo bélico listo! ¡Cargando munición! ¡Esto será de utilidad! ¡Esto será de utilidad! ¡A trabajar se ha dicho! ¡Aquí! ¡Un piroblaster! ¡Hemos de aprovecharlo! ¡Mas alimañas infectas! ¡Gracias! ¡Gracias! No se acerquen demasiado. ¡Alzando Fred! ¡Ya! ¡Oxina lleno! ¡Objetivo destruido! ¡Zoántropo! ¡Cuidado con el estallido psíquico! ¡No! ¡Así dejó! ¡El pedido no ha terminado! ¡Deme fuerzas! ¡No saludo a los peones! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Moderoso! ¡Más que intitulado! ¡Aquí décimos! ¡Ojalá pudieran ver a estos desgraciados muertos! ¡Por el Primarca! ¡Hemos encendido una gran pera! Las bioseñales tiranidas se han reducido un 90% y siguen bajando. Aniquilación de enjambre confirmada. ¡Excelente! Diríjanse a la extracción. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Necesito munición! ¡Tengo que recargar! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No tengo munición! ¡Cargando munición! Le serviré hasta el fin. ¡Un buen regalo de la forja! ¡Reabasteciéndome! ¡Suscríbete al canal! ¡Armadura de precursor! Con propulsores de salto. Hace mucho que no imparto muerte desde los cielos. El día no ha terminado, hermano. ¡Archimagos, hemos llegado al transmisor! ¡Análisis! ¡Nivel de eficiencia inferior a lo esperado! ¡Allá vamos! ¡Transmisor ha estado de carga nulo! ¡Muédense los generadores! ¡Puedo realizar las reparaciones mediante los sistemas de rente su armadura! ¿Interferirá con su operación? ¡Negativo! ¡Pero manténgase cerca de la terminal mientras trabajo! ¡Alcance de conectividad limitado! ¡Archimagos, empiece a trabajar! ¡Estamos haciendo conexión! ¡Archimagos, tiranidos! ¡Reabastecimiento! ¡Archimagos, tiranidos, un enemigo! ¡Ad corpse! ¡Nocion asegurada! ¡Rebo nuevo! ¡Si no! ¡Ad ¡Generadora, área máxima! ¡Tenéis el objetivo al próximo generador! ¡Generadora, área máxima! ¡Munición asegurada! Están reagrupándose. ¡Mi armadura está dañada en varios puntos! ¡He caído! ¡Lucha en su nombre! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabasteciéndome! ¡Despejando el camino! ¡Ecuperándome! ¡Ecuperándome! ¡Reabasteciéndome! ¡Completado! ¡Los generadores están activados! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Anthrofo! ¡Oántrofo! ¡Currición asegurada! ¡Reabastecimiento! ¡Hora de levantarse! ¡Hermanos, ayúdenme! Una nueva cicatriz para la colección. Ya estoy. En marcha. ¡Vamos, arriba! ¡Aguante un poco más! ¡Detengo! No se acostumbra. ¡Chao! ¡El coántrofo ha caído! ¡Reabasteciéndome! ¡Cargando munición! ¡Extensión de puente iniciada! ¡Activen la consola de la sala de control para iniciar la transmisión! ¡Van a desplegar tácticas especiales! ¡Van a desplegar! ¡Anólysis! ¡Transmisión activa! ¡Recebiendo datos! ¡Al fin! ¿Tampoco se puede ser un avión, archivagos? Regatado. Información clásica. Notificada. Dejenme esos asuntos a mí. Informe. Transmisión completada. Su asistencia ya no es necesaria. Mayor Sarcana, escolte a Nozick a la Thunderhawk y saquelo del mundo. Sí, mi Lord. Con gusto. Estaré encantada de olvidarme de estos deberes triviales. Y yo puedo dejarme tener que usar esta repugnante voz. Yo lo hago. Hora de irse. Este ascensor va hasta la azotea. No. No. Ya. No. 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 Archimagos, confirme la recepción de datos Aquí, Lideo, transmisión recibida No sé que está en la Thunderhawk Cambio Sáquelo de aquí Sí, señor Mayor Sarcana, ¿cuál es su estado? Tenemos muchas bajas Y no nos queda casi munición Seguimos luchando Aguante, ya venimos No, Sik ¿Les han dado? Lideo, me recibe Mayor, ¿ha visto el impacto? No, señor No hemos visto nada Los enjambres controlan el territorio Debemos ir hasta él rápido Había una cámara de armaduras abajo Propulsores de salto Señor ¿Los guardianes? Discúlpeme, mi lord Somos cadianos Sabemos cuidarnos solos ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte ¿Seis? ¿Cómo se puede? Segundos de las Américas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?